Bueno, y el ministro de Obras Públicas informó que se han sumado nuevas empresas a los operativos de desinfección y fumigación de avenidas y calles para contrarrestar la propagación del COVID-19 en el país. La jornada de este jueves abarcó los alrededores del Hospital General de la Plaza de la Salud, también la Avenida Independencia y el Centro Olímpico. Yagmi Minaya vio lo que ocurrió y nos cuenta. Realizando arduas labores de higienización, se observaron a los brigadistas en distintos puntos del Gran Santo Domingo. El ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, indicó que seguirán trabajando de manera continua en el denominado Operativo por la Patria. Hoy es el quinto día que Obras Públicas, conjuntamente con una serie de empresas dominicanas, que se ha integrado de una manera muy especial en esta jornada para tratar de minimizar lo que es esta pandemia que afecta a toda la población dominicana. Donde las autoridades todos los días vamos a salir a hacer este tipo de trabajo las 24 horas y decirle a los dominicanos que su trabajo es que se queden en su casa, porque las autoridades están haciendo el trabajo para protegerlo. Pepín destacó la encomiable labor que realiza este grupo de hombres y mujeres. El equipo del Ministerio de Obras Públicas, como el equipo también de la CAS, como los diferentes obreros de las diferentes compañías, lo están haciendo de una manera entusiasta. Nosotros valoramos ese esfuerzo de cada uno de esos obreros que todos los días salen a exponer su vida para tratar de que esta pandemia se pueda resolver en poco tiempo. Cementos Panam, Concredón, BMO Tavares, CEMEX, Malespin, Inversiones del Caribe y Desarrollo Vial son algunas de las empresas constructoras que realizan esta labor conjunta con el Ministerio de Obras Públicas y que han puesto a disposición sus equipos. Yagmi Minaya, CDN